¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal, mamita, Primera Clásica? ¿Cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 2 de mayo, estamos en el cumpleaños de la señora Nelsi. Un regalo muy especial de parte del esposo. Y busco muchísimo cariño al mejor estilo del mariachi. En Primera Clásica. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer. ¿No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer? Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer. ¿No ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer? Dime que sí, que eres así, y que me quieres mucho lo desierto de mí. Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho lo desierto de mí. ¡Gracias! 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 Andperson 真的 una obra de creación ¡Hey! Asi que van a celebrar con emoción Tu cumpleaños Tu raza siempre con amor ¡Hey! Que la felicitamos Y que se ganen muchos más Que la perfecta TV tiene que cuidar Que a mi padre entero en la vida Le faltará ¡These! ¡Qué nos cumplan un premio, feliz! Que somos todos en esta reunión Que nos cumplan un premio, feliz! Que nos vamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí En esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Quiero que tengas muchos más Que la brigante cuida Que te cuide bastante Por mi y de mi parte También te pelagaran Mil felicitaciones Que te cuide más Que te cuide bastante Un aplauso por favor Eso que se escucha ¿Cómo te va? ¿Cómo lo has pasado hoy, Rico? Si me lo han entendido bien ¿Nerviosa o relajada? Nerviosa Creo que sí ¿Y tú? ¿Cómo te has sentido? ¿Y tú cómo estás ahí? Relajado Relajado el pana Bueno, pues en este momento especial Yo quiero por favor que pase alguien aquí al frente Partícipe de este bello regalo Nos diga el de quién Para quién ¿Por qué regalar esto? ¿Qué representas tú? ¿Qué representas tú en esta hermosa familia? Y las bonitas palabras Don John libérese, libérese Lo que siempre le ha querido decir Casémonos otra vez tú y Dejé molestarme No No No, no, no Gracias Gracias a todos por venir Y Gracias, que sé Pero, pero, pero no me lees Esto es un detalle con Danilo Y que le quisimos dar acá en la familia Sean eso y pongan cuidado No, no, no No, no Muchas gracias Y muchas gracias Por acompañarme Tantos años Y que la ama mucho Esa paciencia, Dios Uy, se puso el asunto serio Se subió la temperatura Bueno, con mucho cariño Vamos a ir con un repertorio Que pidieron para ti Con todo el amor Pero antes de eso, por favor Nos regalarías una fotito Si eres tan amable Tendrás las flores De mi amor De primavera Y del verano A ver el calor De mi pasión Y en el otoño Cuando se te escaigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y de mi miedo Te esperaste un fuego De mi corazón Si es señor Tendrás las flores Tendrás las flores De mi amor De primavera Y en el verano A ver el calor De mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego En mi corazón A mi te amará Toda la vida Tendrás las flores La vida Tendrá tu vida Tendrá tu vida Con mucho cariño Por supuesto para ti Bueno, continuamos Con bonitas canciones Y es de lindo Menaje para ti Por supuesto Con todo el amor del mundo ¿Sabes Una cosa? Y dice así Por todas estas personas que me amen ¿Se lo merece o no se lo merece? Claro que sí, por mucho amor ¿Tú sabes una cosa? Tengo algo que decir Y yo sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Y pienso en una parosa Quizá con una rosa te lo pueda Decir, ¿sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón No empiezo a rotar ¿Sabes una cosa? Te quiero, te agradezco Que me exploro y te deseo Y adígame que te voy a presentar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Que sí, eso lo ha preparado tu esposo hace una semana. Nos dio que hiciéramos eso. Sí, él nos dijo, hagan eso, por favor. A lo dices. El hijo, por favor. El hijo, por favor. El hijo, le hacía un plazo. El beso a la mamá, el beso. Yo tengo a la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente. Ella no me abandona. Ella es la que sufre si yo sufre. Ella me protege y él me escuta. Ella es el hijo, cuyos me apoyó. Es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo, con toda su noblosa. Es tan tierna que mi vida ilumina. Solo ella está, colgada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. No me gustó, le canto a mis canciones. No me gustó, le canto a mis canciones. No me gustó, no me gustó, no me alcanzaría la vida. Tú eres la reina, dueña de mis ilusiones. No me gustó, no me gustó, no me gustó. No me gustó, no me gustó. Y añadirle a ti, mamita, con la amor de clevo, Querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita, querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, es el día de tu santo, las estrellas del cielo brindarán en tu honor. Querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón, las estrellas del cielo brindarán en tu amor de Dios. Celebramos, esta voz empieza, uno por uno no puede faltar, uno por uno no cantamos más. Eso dice por el amor, ama y mora. No, no cante más, no cante más. Uno por uno me la sacó y la... Y tú también. Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda. Y aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Madrecita, me dicen que ella no tome. Madrecita, me dicen que ella no tome. La vida se esta acabando, y tendrán que me abandone. Adiós montellas de vino Adiós mujeres alegres No, no, esas no Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós montellas de vino Adiós mujeres alegres No, no, esas no Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Baila, baila, gozado, más fuerte, más rápido Más fuerte que los cumpleaños Suelen de duros muchos activos Yo tenía la investigación Para cantarle a mi madre Yo no necesito que siempre te mande Es que de madre que traigo serenata Traigo encendido, se oía Finalina, por favor, a la puerta Ahora que escucha lo que dice mi canción Baila, 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 baila Mi madre, salga, es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su voz llego es mi Jesús Que es la vida Más de sin aquerida Despiéntase Yo llena regada de besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías Necesito que en este mayor Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Un aplauso bien bonito, por favor Que se escuche el radio Con todo el amor Continuamos, por supuesto Con este bonito repertorio Mil gracias Que dice así Mil gracias te doy De parte de esa familia que tanto te ama Y dice así Pero el hijo ¿Por qué no me la acompaña al lado? Siéntese ahí Voy a confesarte Que ha sido difícil Encontrar la forma de decirte esto Que por más que intento Puedo expresarlo un ciento por ciento Que sería difícil Poder expresarlo Con una canción Sería la canción más rara Poder expresarme todo lo que siento No dije adelante Con el ritmo de agradecimiento Por la grande clase Cuando me has brindado Por tu sencillez Sería la canción más larga Y el luto pedro Que no se haga más De este sentimiento Es un amor Porque es en el alma Porque de tus besos Y tus esfuerzos Por querer gritarme Y siempre es lo mejor Mil gracias te doy Pero mírala a los ojos Y de que la amas, por favor Mirándola a los ojos Mirándola Sé que aún no es tarde Sabes que Dios Ha sido un testigo El flor Que se arrepentó De tantas angustias De tantos fracasos De tantos desvelos Solo puedo darte Gracias, padrecita Con una canción Sería la canción Más larga Por la canción Para yo expresar Todo lo que siento Con el agradecimiento Por la grande creencia Que tú me has brindado Por tu sencillez Sería la canción Más larga Yo incluso puedo Estar mejor En este sentimiento Es un amor puro Que nació en el alma Rundo de tus huesos Entre tus esposos Querer brindarle Siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy Mil gracias te doy Con mucho cariño Cómo me la quiere Ese hijo, ¿no? Hágale caso a la mamá Continuamos Con bonitas canciones De parte de ese caballero Que tienes a la derecha Esos dos hombres Que son los hombres De tu vida Te quieren dedicar Esta canción Porque ser buena Y hacer las cosas bien Esa es tu virtud ¿Cierto? Y dice Te lo pido Por favor Un besito de los dos No está mal, ¿cierto? Donde estés Hoy y siempre Yo te llego conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy Yo te quiero conmigo Yo no debes seguir Solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú Ser muy buena es tu Porque cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Con mi vida Te lo voy Te lo voy Pero no me dejes nunca Yo no me dejes nunca Te lo pido Pudre, por favor Suéltelo, mariachi Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú Ser muy buena es tu Y tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Tú no has tenido en su amor Solamente con mi vida En mi vida Te lo adoro Pero no nos dajes nunca No me dejes nunca Te lo pido Por favor Pero no nos dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo piden Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ese aplauso bonito que se escuche Bueno venimos con el show de Marichu como en mi primera clase Así que nos colabora con esa palmita Y sobre Bonito ¡Sí! ¿Pero qué pasa con las palmas? ¡Van, van! ¡Van, van! ¡Aplaudan! ¡Aplauden! ¡Cumpleañero aplaudan! ¡Ay, arduinitos! ¡Agracan las papas que nos dicen! ¡Ay! ¡Cabela! ¡Cupale! ¡Mentira! Es que ya no se llama Chabela ¡Cabela! Sé cumpleaños de ella con el nombre de ella ¿Está bien? No ha pasado nada y solo lo echamos No volvemos a comentar de esto ¡Ay! ¡Melti! ¡Melti! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Eso así me gusta! ¡Y el suerte que no te quieres! ¡Porque me besos que me dicen! ¡Ay! ¡Me gusta! ¡Melti! la felicidad, la felicidad, la felicidad, es el nombre que yo creo. Un, dos, tres, para así, primera clases. El baile del perro, que lo bailarão. Que lo baile del perro. Que lo bailarão, pam 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 pocao. El baile del perro, que lo bailarão. Que lo bailarão. Que lo bailarão. Que lo bailarão, pam 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 pocao. Cuídate un aplauso por favor para nuestra bella Nancy. Hoy que quédense a bailar con nosotros por favor. Si, 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 venga a seguir. Bueno, para que no se me sienta sola, vamos a dejar también tres damas que también vienen a bailar con el mariachi. ¿Listo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, no me entiendan. Sí, claro, sí, no me la están sola. ¿Qué dice el público? Eso, bien, eso. Y usted por embalarla también pasa eso, sí. No, no, claro, saca, saca. Suavecito y tranquila. No nos movemos casi, suavecito, eso. Y su parecer por comera también, eso, bien, claro que sí. ¿A qué grado? Bueno, por favor, en ese momento, Nelsi me vas a elegir a uno de esos mariachis para bailar. El que no quieras, mi amor, uno de esos mariachis. ¿Listo? El que quieras, el que quieras, el que quieras, el que quieras, el que quieras. El que quieras, 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 eso. Y ustedes tres, cada una le voy a regalar un mariachi, bueno, cada una le regalo un mariachi, cójalo tranquilo. Está todo su derecho, está todo su derecho, eso. El regalo es que está por ahí. Van a tomar la mancha de la cintura por detrás, van a tomar la mancha de la cintura por detrás. Conviendo la cinturita, conviendo la cinturita, moviendo la paredita, nos fuimos, nos fuimos, y un, dos, tres, cuatro. Se ha ganado la fiesta, esto no se va a ver, regálame un senado. Yo soy Sergio, 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 yo soy Sergio, 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 porque si no quiero. Soy Sergio, 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 ¿no? Pásalo adelante por favor, nuestras bellas voluntarias bailarinas Pero mirando el mariachi a los ojos, mirando el mariachi a los ojos Eso, los ojos que están arriba, eso Con las manos en la cintura, en tu cintura, eso Yo la vi, yo la vi Para evitar exactamente lo que haga el mariachi, listo Y un, dos, tres, mariachi, primera clase Ellas no le tienen miedo a eso a nada, vamos a ver si el siguiente pasito no les da miedo Y en mis días, en mis noches, cuando el amor me desperté y en mis sueños te contemplo Señora Nancy, ¿el señor John es celoso o...? Es celoso, ¿no? No, pero yo sí, papá Ah, bueno, entonces sigamos Y en mis días, en mis noches, no duermo Y en mis sueños te contemplo Y todos dicen, ay, Nancy Sí, sí, sí Es el aplauso Pueden tomar asiento si son tan amables, por favor El aplauso, por favor El aplauso, por favor, para Toto y Camino en la armonía Para Fabi Lindir, también las trompetas Eso Tengo mucho cariño para ustedes De esta manera nos despedimos familia Hasta una próxima oportunidad Te hacemos entrega de este bonito humo con todo el amor del mundo De parte de tu hijo, tu esposo Realmente encantados Nos despedimos A un aviso parroquial Ahora en el mariachi estamos implementando Fúticos, instantáneas Formato Full HD Bien bonitas Uy, quedaste muy, muy hermosa Y de esta manera nos despedimos Nos pueden preguntar la salida de pronto por el precio Tranquilos, ustedes pregunten No es comprometerse Y hasta una próxima oportunidad Chao, chao Otra 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 La última Si no la piden, no Si no la piden Pensé que nunca la iban a decir Listo, a ver Vamos a ir con una última canción Uy, sí Aquel, claro Me lo he hecho A ver Uy Uy Bueno, a ver Una última canción que deseen escuchar De pronto algo de amor O algo para bailar O de pronto también tenemos Música bien bonita De Vicente Fernández Juan Gabriel Rocio Durkath Jajaja ¡Claro que sí! Pero todos nos levantamos a bailar ¡Listo, todos nos levantamos a bailar! El que no baila es porque no quiera la cumpleañera Va, 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 va... ¡Sácala a bailar, sácala a bailar, savelmente bailar! ¡Sácala a bailar, sácala a bailar! ¡Qué置ko, yo soy soltero! Usted no levante la mano que su mujer me va a dedar Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste el arco de la hora o qué Yo solo vivo en un momento, no es un promiso y no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero comprar mis sueños malos, el de un carro feliz El que duerme con una hija pierna con otra, el que llega a su casa Con la obra que fiera, al que no lo regaña Al que si le revisan el celular, el que toma un piscito El que toma un poquito, que levante la mano El soltero feliz ¿Cómo así? ¿Soltero o el soltero feliz? ¿Algún ano? El soltero Y de esta manera nos pedimos, Dios los bendiga, hasta la próxima oportunidad Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Mariachi Primera Clase Gracias por ver el video